Winifer Fernández, Winifer, la última vez que conversamos, Cienfuegos se proclamaba campeón, tú estabas en la cancha, también estaba Gina Mambrú, háblame de tu físico después de un tiempo inactiva en el voleibol. Tengo un mes más o menos entrenando, no ha sido fácil después de tantos tiempos, pero hemos ido cogiendo el ritmo, el toque normal, solamente el cansancio, pero lo estamos trabajando. ¿Condiciones del equipo de Cienfuegos? Tener a Betania dentro del equipo, tú una defensora neta, ¿cómo ves el equipo con miras a lo que va a seguir? Pues lo veo bien preparado, son muchachitas jóvenes, se están adaptando a nosotras, y ¿qué te digo de Betania? No tengo palabras. ¿Veremos a Winifer de nuevo de lleno en voleibol? Puede ser, no está en mis manos, pero sí, para empezar estamos aquí acompañando donde salí, que es para mí un gran honor seguir aquí. Muy bien, continuamos señores, posterior a un gran encuentro que Cienfuegos se ha clasificado para la gran final, así que ahora continuamos con más entrevistas. Winifer, estamos con Winifer Fernández, también miembro de la selección de superiores de voleibol, la selección dominicana, las reinas del Caribe, bienvenido a nuestro espacio clave deportes. Cuéntame, triunfo con el equipo de Cienfuegos ya en la final. Sí, estamos muy contentas por llegar a la final, es el objetivo, ahora hay que seguir preparándose, porque nuestro oponente es un equipo que también quiere ganar, y tenemos que darlo todo al final. Winifer es nativa de Santiago, ganar con tu lugar donde naciste, con tu amiga, ¿qué se siente en especial? Fue algo inexplicable en realidad, es una emoción, porque sabe dónde viniste, porque salí de ahí, y para mí es un honor jugar con ellas. Mira, ahora, tanto Gaila como tú tienen que abandonar el equipo por los Juegos Bolivarianos, ¿cuáles son las expectativas del equipo sin ustedes dos dentro de la cancha? Pues, no me preocupa mucho, porque yo sé que es un equipo bueno, es un equipo que tiene otras jugadoras que pueden jugar y puedan hacer el trabajo. Una pregunta más, una pregunta más, tu posición como libero, ¿cuáles son las proyecciones futuras de Winifer Fernández con mira a lo que son selecciones en República Dominicana? Seguir trabajando y seguir entrenando duro para poder ser gitano en las mayores. Winifer, aparte de jugar con la selección, ¿ha reforzado en otro torneo aquí del país? ¿Aquí en el país? Sí. Que recuerde, sí, creo que jugué una vez en las romanas. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Fue muy buena, un equipo que me acogió. Son jugadoras veteranas también, que siempre están jugando, y fue una experiencia muy bonita. ¿Ya tú te has dado vitrina fuera del país jugando con la selección? ¿Te han visto, te han llamado de qué país, alguna universidad o algo? Yo fui a reforzar dos años, hace dos años ya, estaba en la liga de Azerbaiyán. En Azerbaiyán. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Es la experiencia que todas las jugadoras que estamos en la selección la queremos y luchamos por ella. Gracias, Gael. Perdón, Winifer. Finalmente, yo quiero que tú le hagas un llamado a todas las personas que ven Clave Deportes y que no conocen tanto del voleibol para que el apoyo sea masivo en un próximo torneo. ¿Qué esperamos? Que sea en la Gran Arena del Cibao. Pues que sigan sintonizando con Clave Deporte y que vengan a apoyar el voleibol, que es un deporte muy, muy hermoso. Gracias. Winifer Fernández, Clave Deportes, Moisés Peña Producciones. Muchas gracias. Gracias.